... Buenas tardes, informa a Visión 7, ya mismo le adelantamos algunos de los temas que estaremos desarrollando a las 20 en la edición central de Visión 7. La cuestión pasó hoy por el Ministerio de Economía, el Gobierno Nacional y el de la Ciudad firmaron el traspaso formal de los subterráneos a jurisdicción metropolitana en un acto en el cual estuvieron presentes el Vicepresidente Amado Boudou y el Jefe del Gobierno porteño Mauricio Macri, entre otros funcionarios. El acto se realizó en el Salón Escalabrini Ortiz del Ministerio de Economía. Reiteramos, tanto Nación como Ciudad firmaron el traspaso de los subterráneos.